E3 Escriba la cantidad 0, 0, 0, 4 amperiosa con el prefijo apropiado Solución como el 4 ocupa la casilla de las milésimas, el prefijo adecuado es mil y m Por lo tanto, 0, 0, 0, 4 amperiosa igual 4 miliamperios más Otra manera de resolver el problema consiste en escribir la cantidad 0, 0, 0, 4 amperiosa como 4 por 10 a la menos 3 amperios Como la potencia de 10 es menos 3, el prefijo sugerido es mil y Por lo tanto, 0, 0, 0, 0, 0, 0 absolute